Hola, estamos acá conversando con David. Nos estaba contando sobre la comunidad en Rosario, David de Rosario, y se están generando algunas iniciativas. Contame un poco de eso. ¿Cómo está la movida en Rosario? Hay muchas empresas, hay muchas universidades, tradición, universidad de carrera de temas y un montón más de tecnicatura. O sea, hay muchas empresas, hay muchos profesionales, pero, si bien no hay tanta gente como en Buenos Aires, la relación entre los profesionales y la gente de la comunidad es muy baja. Hay muy poca participación. De hecho, somos muy pocos de Rosario que participamos en el evento de Buenos Aires. Hubo como 4 o 5 colaboradores de Rosario y gente también que ha venido de Rosario, así que la verdad que muy activa la comunidad. Hay una meet up que se llama The Frost, en el cual estamos tratando de hacerlo lo más activo posible. Ahora está en un momento de pausa por el principio del año, pero bueno, en cualquier momento lo vamos a reactivar. A ver si tenemos buenos speakers, como se las quedan aquí decente. Pero sí, la primera edición, de hecho, nos sorprendió. O sea, llevamos casi 100 personas en la meet up, que en un principio pensábamos que iba a ser una meet up de 30 personas en la sala, pero, o sea, está en evidencia, como te comentaba antes, de que la gente está, las presiones están y solamente hace falta hacer un poco de ruido en ese entorno. Tocaste un tema que me parece yo que es importante, porque no es fácil lidiar con las llamadas asincrónicas, o sea, con esas llamadas en las que tenemos que esperar respuesta. Contanos cómo lo encaraste, cómo lo hacemos para trabajar mejor con esas llamadas asincrónicas. La idea era explicar un poco qué pasa por detrás, no es cierto, asinc away en cdr.net, y dar bastantes tips sobre, bueno, cuándo conviene usar Compute Away Folds, cuándo no usarlo, cuándo me conviene, no es cierto, no usar asinc away en una tarea, que tengo que dar una tarea, y esas cosas, ¿no? Bueno, David, muchas gracias por haber estado en el evento. Dejanos tu contacto, por si la gente te quiere escribir, evaluar más sobre lo que haces y sobre estos temas que estás dando en las conferencias. Dave Revoledo es mi Twitter, mi Github, mis redes sociales, me puedo buscar como David de Revoledo, que es mi nombre en Dave y es mi nickname, así que me pueden encontrar por ahí. Esperamos a estar en la próxima edición. Ojalá, ojalá, muchas gracias a todos ustedes.